mi gente aquí andamos haciéndoles otro nuevo videito aquí andamos venimos a darle una vuelta a las vacas a ver si tienen agua mi gente que tenemos ahora aquí dejé la moto en el falsete ahí se ve para allá la moto mira ahí se ve para allá la moto caminando aquí aquí disfrutando un rato el airecito mi gente que está fresquecito ahí está el sirián que es bueno para los palatos mi gente el sirián y vendemos viendo las vacas y si tienen agua ahí van las vacas y ahí todavía tienen harto pasto aquí andamos las vaquitas mi gente si es mi gente quien recuerda quien recuerda como andaba por acá campeando las vacas todos que se encuentran el extranjero aquí se ven las vacas parece que no tienen agua pero se ven bramando ahora me vine solo mi esposa se fue se va a ir a misa creo que ahora hay misa aquí vamos a ver los mosquitos mi gente vamos a ver los mosquitos mi gente vamos a ver los mosquitos mi gente ya están las vacas y tienen agua ya no sé que traen ahora la bramera yo no sé qué traen ahora la bramera vamos a ver los mosquitos mi gente aquí están las vacas ven todas las vacas Voy a ver si hay agua, si tienen agua, si tienen agua, no se por qué braman, ahí tienen su agüita. Aquí no toman agua, y ahí andan, ahí andan eh, tienen agüita, poca agua pero, aquí me viene la tardecita campeala, mi gente, miren, aquí están los irianes, mi gente, tienen los irianes chiquitos apenas, aquí están los irianes chiquitos, es bueno para la tos, ahí tiene harto, miren, mi gente, hay harto estirado, miren, pero ya, ya no sirven, ya están, ya no tienen comida, y creo que la comida es la buena, mi gente. Y aquí seguimos, viendo las vaquitas, a ver, a ver si nos faltan vacas, pero, parece que se andan todas, que me ha tola, que no entiende, aquí estas tierras las rentamos y las sembramos en la cuaresma mi gente se ve mi casa aquí a que se vaya banqueando la lámina de mi casa mi gente no me gustan las carteras mi gente no me van a andar de gusto con estas carteras se ve el toro tenemos una pinta aquí ando buscando una que me hace falta no no aquí está mi gente ya la vi de ahí está esa es la que me hacía falta mal no la había visto no la había visto pero ya la caí ahí anda mira aquí andan todas aquí andan todas mi gente hay un saludo mi gente para todos y comenten y den like que no les trae recuerdos de cómo iba uno a los poteros a campear las vacas eso es bonito ir al cerro a campear las vacas a ver te sale un venadito un jabalín pejones zorrillos tacuaches de todo te sale en el monte es bonito andar en el monte te salen ven este paitas de todo te sale mi gente un saludo mi gente compartan los vídeos y den like mi gente y no se les olvide suscribirse en el canal de youtube y gracias mi gente